Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí de más consiguiendo a vuestro amigo Brad Pito Comentario y aquí os traigo amigos un nuevo balóperin, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a abrir al representante de América creo que sí, de la Copa América, ¿no? Que es 100% de negra, así que me va a tocar un jugadorazo seguro ¿Vale? Vamos a ir amigos Abrimos, se podrá, se podrá sacar a Güero Madre mía, juntamos a Güero Gareth Bale y... Cristiano y madre mía, tengo el ataque perfecto para mi equipo, ¿a qué se puede? ¡Va! ¡Va, Güero, va! ¡A la mierda, coño! Bueno, Ramos, amigos, me ha tocado Ramos el colombiano un gran jugador delantero y creo que lo voy a vender Así que el 92 de salto, muy bien, no lo voy a vender ¿Vale? Voy a probarlo y si me convence lo pongo de titular quitando a Cristiano del 11 de titular Después seguiremos a mi cuenta secundaria que tengo para dos tiradas más, tengo 20.000 y pico ¿Vale? Ahí da un porcentaje un poquito bajo, así que lo más probable es que me toque la dorada, amigos, vamos a ver, vamos a ver que gira, que gira, que gira la ruleta ¡No! Me quedo una... Venían dos negras ahí, hostia, vamos a ver quién es ¿Quién eres tú? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Este quién es? ¡Armero, bueno! ¡Cállate, móvil! ¡Que te calles, te he dicho! Bueno, Armero, amigos, me ha tocado Armero, siempre me ha gustado, es un jugador muy explosivo, muy rápido, así que 88 resistencia, amigos, 87 velocidad, potencia de tiro, bueno, 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 está muy bien, amigos añadimos amigos de mi club y seguimos seguimos abriendo, amigos, me quedan cinco tiradas 6.000 game points, amigos, ¡vamos! Venga, amigos, va, que se puede ¡Vamos! ¡Que se puede joder, va! Venga, vamos, vamos de envío, va Cursito, sí, madre, ¡ay! Pastore, me ha tocado Pastore, amigos, 83 de media, bueno, oye, no está nada mal, 26 años, es un brazo de jugador, amigos eh, muy bien, eh destreza de ataque, tiene muchas habilidades es un jugador muy aprovechable, es un jugador del país en Germen, así que bueno, vamos a aprovecharlo ¿no? Para mi equipo de mi club 41%, digo, 41.000 game points, amigos ya me quedan pocos, eh, esto se gasta muy rápido, o sea, me cuesta años y meses y milenios en conseguir los game points ¿para qué? Para que en 5 minutos vuelen los game points, ¿por qué, coño? Dos negras seguidas, amigos, atención, eh que esto, esto se pone interesante Digo Tardelli, te vendí, coño es que lo vendí, lo vendí a Digo Tardelli y me ha vuelto a tocar, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Si lo vendes, pues te toca otra vez coño, me la pito, pues espabila, joder, no vendas a los jugadores pero es que me tenía que sacar game points para para, en este caso, a los representantes de la Champions, ¿no? Pero bueno, venga, seguimos, esto no para, esto no para que no para la fiesta, 31.000 game points, amigos, seguimos, vamos a ver ¿Tendremos suerte esta vez, amigos? Va Yo no creo que me toquen llamas negras, o sea yo creo que ahora doradas, seguro, no me puede no puede ser que me toquen 3 negras seguidas en un representante ¿Veis? Dorada, o sea, dorada, me ha tocado dorada, amigos vamos a ver quién es, ¿quién se viene? Un tío sin cara, Velázquez, el uruguayo el Getafe, bien, saque de banda largo Oye, te defiendes, Velázquez te defiendes, eh, añadimos a yo necesito más más vidilla aquí, eh, necesito más vidilla, Velázquez, pues bueno, oye pues para jugar un poquillo con él, pues oye va bien, ¿no? Pero, pero para renovarle, ya hay que pensárselo un poquito, ¿no? Es buen jugador, pero para mi equipo, ya sabéis que mi equipo de MyClub es un equipazo, ¿vale? Por lo tanto yo aspiro a más, aspiro a más, ya si no me toca Neymar o me toca Messi o algo de esto, ya, apague y vámonos Uy, 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 ahí, escena, amigos, atención Oye, 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 oye Oye, oye, oye Eh, Farfán, la foquita La foquita, Farfán, amigos 83 de media extremo derecho Uy, pues no está mal, oye Es que tiene que ser rápido este jugador, eh Yo creo que es muy rápido este jugador, eh Atención, velocidad 86, eh Wow Paseo de 84, equilibrio 84, balón parado 83, amago por detrás, giro, cañonero Paseo cruzado, oye, ¿qué más puedo pedir? Es un poquito veterano ya este jugador Pero el peruano es un magnífico jugador, amigos Tiene mucha experiencia, añadimos a los miembros de MyClub, amigos Me queda una tirada en esta cuenta Vamos a ver, eh ¿Quién me puede tocar aquí? Una tirada más Esta es la cuenta buena, amigos Esta es la cuenta que utilizo para jugar partidos en MyClub, ¿vale? La anterior también jugó menos, pero, pero también Vamos allá, amigos Que se viene Ay, me quedo, me quedo a uno de la negra ¿Por qué no apareció ahí la negra? ¿Por qué? ¿Por qué no giro un poquito más? Vamos a ver quién es, quién es tú Hostia, uno sin cara Bueno, Carbora No está mal Hostia, resistencia 90 Bueno, tío Resistencia 90 Picardía Ay, la picardía Bueno, chicos, pues ya estamos aquí Estamos en mi cuenta secundaria Tengo 21.000 game points Así que para dos tiradas tengo Vamos allá, amigos Primero voy a abrir el representante Este representante El de arriba Y luego abrir el de abajo Que es un 100% de negra, ¿vale? Bueno, ¿Quién es? Pelota dorada La mela está muy bien, oye He fijado en los stats Están muy buenos stats Y además tiene bastantes habilidades Que lo hacen Pues un jugador muy completo A la mela, ¿vale? Pues como me toca aquí Messi Tiro la tele por la ventana Porque es una putada Que me toca aquí Messi O Neymar Sería una putada muy grande, amigos Así que Por una vez en la vida Voy a desear Que no me toque algo Realmente demasiado bueno Anda, que como me toque De verdad No juego aquí casi nada En esta cuenta De verdad, no juego Por lo tanto Sería una putada Que me toque aquí Messi O Neymar O algo de esto Por favor, Dios mío Bueno, Neymarito Esta vez no quiero que me des nada bueno ¿Vale? Por favor O sea, algo normalito Tranquilito Oh, es un portero Vale, ya está ¿Quién eres? Hostia, ahí es Hostia, Claudio Bravo Ya es un poquito veterano Pero oye, Claudio Bravo El portero del Barça Porterazo Así que, fijaos Capacidad de portero 93, 92 Eh, cobertura 90 Atajar 89 Pase largo de portero Tengo que entregarme muy duro Tengo que entregarme muy duro Voy a jugar al PES Y tengo que resistir Tengo que resistir cada golpe Como si fuera el último Tengo que hacerlo Vamos Que tú puedes repito, por favor Eh, sí Últimamente estoy jugando partidos Bastantes partidos a MyClub ¿Por qué? Porque me divierte mucho A pesar de las malas conexiones A veces y esas cosas Pero me divierte Excepto Cuando Me tocan Pues jugadores que Ya sabéis O sea, no me cabreo Ni nada Simplemente ya me lo tomo a Guasa Me lo tomo a Risa ¿Vale? Pero cuando me tocan jugadores Del tipo que vais a ver a continuación Además que el nombre Es muy curioso O sea, tiene puesto un nombre Que, bueno, ya Me hacía indicar a mí Lo que iba a pasar A lo largo del partido ¿Vale? O sea, lo vais a ver Lo vais a ver a continuación Porque No tiene desperdicio Fijaos, ya me voy a poner las gafas Ya tengo el vídeo editado Así que Vamos a verlo, amigos Bien, amigos Pues aquí empiezan los dos partidos Que os quería mostrar ¿Vale? Y que, pues Últimamente Me está pasando mucho En el online de PES 2016 Amigos Es una cosa increíble Nunca me había pasado esto a mí en la vida En la vida Desde que juego PES Nunca me había pasado este tipo de cosas ¿No? Fijaos en el nombre Yo ya estaba acojonado con ese nombre ¿Eh? Post mode UGT O sea, no os digo más ¿Vale? Pero bueno, ya dije No, ya no me voy a cabrear Ya por estas cosas Ya no me cabreo Amigos, ya Fuera cabreos Fuera historias ¿Vale? Ya tuve suficiente Con todos los comentarios Que me dejasteis En el vídeo de Humillando al chico agresivo Algo así No me acuerdo del título Que le puse Pero es que me dejasteis un montón de comentarios Diciéndome Joder, no te quejes Papito Eres una llorona Eres un imbécil Eres un no sé qué ¿Vale? Porque me quejaba todo el rato En plan de que De que joder Estaba quejándome de las faltas Que me hacía ese chaval ¿No? Pero ya está No, no No me voy a quejar Soy feliz Soy feliz Amigos, soy feliz A mí me hacían entradas de estas Y yo disfrutaba Me decía Venga, hazlo otra vez Que me pones un poquito cachondo No, es broma Pero fijaos Aquí se la saco con Sergio Ramos Se la saqué limpiamente No me tachéis a mí De juego sucio No, 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 no Ahí se la saqué limpiamente Estoy jugando O sea, a veces Me pongo a pensar Y digo Hostia, ¿esto es el UFC? ¿O es el PES? No entiendo No entiendo Sinceramente, amigos El PES se ha convertido en el UFC No lo entiendo No sé por qué Últimamente todos los jugadores Juegan de esta manera Es que no lo entiendo Pero bueno Yo en este partido Lo que hice fue Intentar jugar rápido, amigos Intentar jugar rápido Ante 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 Este juego tan agresivo Tan Sucio Diría yo Pero Ya os digo Yo intentaba que no me lesionara Ningún jugador Fijos Aquí logré marcar con Gareth Bale Amigos, el primero Y el chaval Pues ya ¿Qué le quedaba? Pues seguir haciendo faltas Porque es que Ni me llegaba a portería Básicamente Es que no me llegaba a esa portería Chaval Post-mode UFC ¿Qué te pasa? Es para irla, hombre No has solo entradas Esa entrada Es Me puso muy cachondo Esa entrada Me puso Me puso Los pezoncillos Y fijaos Fijaos que aún se me ponen empitonados Aún se me ponen empitonados Viendo esas faltas Digo Madre mía Dame más duro Dame más duro Sí, sí Yo decía Venga Inténtalo de nuevo Joder Que me va el sado Me va el sado Mira y el chaval Me hizo caso Joder Y aquí le hice el 2 a 0 Amigos Partido acabado Ya, ¿no? Partido acabado Post-mode UFC Dijo Hostia Que me he equivocado de juego Estoy jugando al PES Coño No al UFC Entonces se equivocó Y dijo Hostia Me voy a desconectar Al final No me lesionó a ningún jugador Amigos Suerte Tuve mucha suerte Ya os digo Que jugué un juego Bastante rápido Al primer toque Intentando jugar también A las bandas Intentando abrir el espacio Para que el chaval No tuviera la oportunidad Pues De lesionarme a ningún jugador ¿Vale? Y otro partido Este es otro usuario Diferente Amigos Me tocó justo En el siguiente partido Para que veáis Que no Que no digo las cosas De broma Ni nada Os digo que En el online de PES Últimamente Se ve mucho esto Y yo no entiendo El por qué Por favor O sea ¿Por qué? De verdad Bueno Ya está No me quejo Fijaos aquí Que le hice el primero amigos Y pues aquí Gareth Bale La contra Madre mía Que bestia Es Gareth Bale Es que Desde que me tocó Increíble Fijaos aquí La jugadita que le hago Le meto el segundo amigos 2-0 El partido Pues la verdad Es que estaba Bastante bien encarrilado Se mete el gol En su propia portería El chaval Estaba un poquito desesperado El chaval se volvió loco A partir de este minuto El chaval se volvió loco Fijaos las entradas Que me hace criminales Atención a esto Que me deja el hueco Para que simplemente Le meta el gol Y ya está O sea ¿Pero qué es esto? Pero bueno Yo seguí jugando A mi ritmo Dije Bueno Yo me voy a divertir Que es lo más importante ¿No? Cuando juegas online Dije Bueno Si me das patadas Pues bueno A mí me da igual ¿Sabes? O sea Yo sigo jugando Intento jugar rápido Para que no No me lleguen las cegadas ¿No? Y no me lesionen a los jugadores Pero lamentablemente Amigos En este partido No pude evitarlo Amigos No pude evitarlo Fijaos Roberto Carlos ¡Uh! Al palo Por favor Vaya disparo Más violento Roberto Carlos 4 a 1 Pero este partido La verdad es que Me pasó factura Me pasó factura Amigos Lo vais a ver a continuación Me pasó un poquito de factura Fijaos Madre mía Kevin De Bruyne Gareth Bale Jordi Alba Lesionados Esto es lo que no me gusta Amigos Que mi equipo acabe Pues así ¿No? De esta manera Que no saben jugar O no quieren jugar bien ¿No? Así que nada amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que lo apoyéis con un like Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos Sí 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 Amigos ¡Oh!